Oración para tener fortaleza, superar las pruebas y salir de problemas difíciles. Búscate un lugar tranquilo donde puedas relajar tu cuerpo, libera todas tus tensiones y escucha con mucha atención. Aquí vamos. Oh mi buen Jesús, gracias por permanecer a mi lado en todo momento, sobre todo en aquellos en que me siento derrotado, me siento derrotada por las tempestades en las que a veces creo que voy a sucumbir. Señor, te entrego todo lo que estoy viviendo y todo aquello que me ha puesto freno a mis deseos de superación. Por favor, bendice mi trabajo y mis esfuerzos por intentar dar lo mejor de mí. Te alabo y te bendigo por todas las cosas que me das y por todo el amor que me regalas. Señor mío, sé que cuento con tu bendición y con tu protección en medio de las tribulaciones de la vida. Qué privilegio es poder dirigirme a ti, santo Dios, como si fueses un padre al que a diario me dirijo para contarle lo que mi corazón guarda. Señor, agradezco que hasta ahora pueda hablar contigo de esta manera tan hermosa y sencilla, mi amado Dios. Sé que has oído mi petición y no tardarás en ayudarme a librar estos momentos difíciles. Sé que tendré la victoria porque estás conmigo. Te pido, Señor, que oigas mi clamor en nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesús, que es el único que puede ser el camino para llegar hasta tu reino, mi Dios. En nombre de Él te pido que me escuches. Haz, Señor, que cuando me lleguen las pruebas no las vea como un castigo, sino como una oportunidad que me brindas para poder demostrar que mi amor a ti es serio y que soy consecuente con la fe que te profeso. Que cuando el dolor llegue a mi puerta, lejos de hacerme el mártir o de tomar actitudes de víctima propiciatoria, sepa repartir paz y alegría en medio de los que me rodean. Porque amo la vida y la vida me ama a mí. Yo estoy abierto, estoy abierta a la vida. Yo soy receptivo a todo el bien de Dios. Está bien sentirse bien, está bien sentirse seguro. Merezco sentirme bien y merezco sentirme seguro, sentirme segura. Ahora mismo me relajo y dejo que la vida fluya alegremente. Estoy a salvo en los brazos del amor de Dios. Todo está bien, gracias a ti, mi Dios. Aunque a veces siento que pones a prueba mi fe, que mil tormentas hacen tambalear mis pisadas, haciéndome perder el horizonte de tu amor. Pero sé que al final me darás una prueba de tu gran amor y tu gran compasión. Si aprendo a ser paciente ante tu aparente silencio y a tener confianza en ti. El día de hoy declaro que en mi vida jamás faltará tu palabra y que nada podrá alejarme de ti. Nada me alejará de tu amor. Nadie me cambiará mis pensamientos hacia ti. Mi familia y yo estamos agradecidos por todo lo que haces por nosotros y protegidos por tu grandísima gracia. Protégenos de todos aquellos que vengan de la oscuridad y quieran atacarnos. Solo tú, Señor, puedes conocer mi situación y este momento tan difícil y desesperante para mí. Vengo a ponerme ante ti para que ayudes a sanar mi dolor y mis sentimientos. En ti confío, Jesús. Yo sé que tú serás quien me dé la salida. Tú serás mi refugio siempre. Tú, que eres mi padre y al mismo tiempo eres mi amigo. Y yo, que soy tu fiel sirviente y seguidor, que a pesar de los problemas nunca me he alejado de ti. Yo sé que tú tienes grandes planes para mí. Gracias, Señor, por escucharme. A continuación, cierra tus ojos. Y si deseas pedirle algo en especial a nuestro amado Jesucristo, hazlo de corazón. Y te recomiendo que escribas tu petición en los comentarios para reforzarlo aún más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Espíritu Santo, ven, manda a todos tus ángeles a cuidarme. No me abandones en este momento de ardua lucha. Continúa siempre a mi lado hasta el final del camino. Señor, tú eres mi fuerza, eres mi calma, eres mi luz, mi motor. Gracias a ti yo continúo cada día. Concédeme el deseo de volver a ser feliz y dejar esta angustia de lado. Ante ti me arrodillo hoy para pedir por mi felicidad nuevamente. Ayúdame a recordar que el amanecer está por venir, que esta prueba no durará para siempre. Lléname de esperanza de que el amanecer se acerca y que tu amor siempre prevalecerá. Cuando las cargas pesan más, es el momento justo para aclamar a ti, pues nuestras propias fuerzas no son suficientes. Bien, dice la Biblia, dichosos los que lloran porque los mismos recibirán consolación. Yo sé que tú has formado mi corazón. Tú has hecho que cada lucha de mi vida haya valido la pena. Y hoy estoy en el punto exacto y perfecto para estar. Es el momento en donde me estás llamando a grandes cosas. A hacer lo que tú quieres que sea. A luchar por mis sueños y por un futuro muchísimo mejor junto a ti. Porque es tu deseo hacerme feliz y sacar de mí todo lo mejor para que precisamente pueda alcanzar mi propósito. Y estoy dispuesto, estoy dispuesta, Señor. Yo sé y reconozco que hay muchas cosas que ordenar. Muchos deseos que abandonar en tus manos. Quiero de verdad poder, porque tú mereces todo lo mejor de mí. Así como en alguna oportunidad diste tu vida a cambio de la mía. De esa forma quiero retribuirte. No importa cuánto tenga que hacer a un lado. Solo tengo que mirar lo que no es. Ver mi futuro aquí y continuar a la meta. Sé que eso es lo necesario. Traer mi futuro al presente. Y ver que todo está realizado por la fe que ha sido derramada sobre mi vida. Dios, te suplico desde lo más profundo de mi corazón. Que me permitas seguir adelante. No permitas que las tristezas o el duro caminar que deba transitar te tenga el ímpetu que hay en mí. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi sustento, mi dulce salvador. Y solo debo mirarte a ti. Porque sé que vendrán pruebas. Sé que será muy difícil. Pero solo te pido claridad en las cosas que debo ver. Prosperidad en el camino que debo emprender. Y que me permitas por encima de todo ser obediente. Señor, quiero agradarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración ha sido de tu agrado y te ha ayudado a pasar mejor el rato, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Confía en el Señor. Él te dará todas las fuerzas que necesitas para salir adelante. Así que te deseo lo mejor. Lucha por tus sueños y todo saldrá bien. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.